Hola que tal gente youtuber, soy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis y la solución a este Nani Tots que sale el día de hoy Este Nani salió en SBC, vale alrededor de unas 100.000 monedas porque solo pide una plantilla de 85 de valoración Tiene 5 y 5 que es lo mejor de este Nani, aparte de tener elevado un ataque y que no es un jugador muy alto Aparentemente hacemos la carta así, con el 5 y 5 y tal, es una bestia, nosotros decimos wow que bestiote ¿no? Pero ya vemos aquí y buena aceleración, pero ese sprint, o sea, es bastante, bastante desbalanceado el ritmo la verdad, o sea Ahí te puede flojear un poco, el tiro, aparentemente es una buena fuerza de tiro, tiro largo y tal, pero el remate, vean Muy malo el remate, muy muy malo, que es importante el remate en este juego Luego el pase bastante bien, nada que decir, el pase es un pase excelente Regate, pues, siento que le falta un poquito tal vez de reacciones y balance para la carta que es Pero está igual bastante bien, o sea, nada que decir Fuerza bien para ser un delantero, buena energía y buena recibidad Esta carta de extremo, vean gente, de extremo yo no lo vería Siento que de extremo le faltan starts, para ser extremo le faltan bastantes cosas Y hay cartas mejores de extremo Pero para ponerlo de MCO va a ser bestial porque tiene 5-5 Tiene buen ritmo, bueno, ritmo aceptable, que es lo que más le falta, por eso pondría MCO Tiene buen pase, o sea, para ser MCO, buen tiro largo y fuerza de tiro Para tiros largos con el MCO, buen regate, así que yo lo vería de MCO, gente, sobre todo Y de estilo de química yo le pondría seguramente Sniper Para subirle un poquito más el dribbling y que le quedara 93 de balance, 90 de reacciones Y subirle sobre todo el tiro, gente, que le subiría el remate hasta 98, que le hace falta bastante Luego tiene buenos rasgos con estilo y tiro con el pie exterior, que son importantes para los tiros Así que lo veo bien de esta carta, la verdad, como MCO, el tema pues va a ser darle química y tal ¿Qué opciones tendríamos? Por 88.000 monedas Y siendo transferible más barato está este Rafa Que tiene 4-4, elevado de ataque, es bajito Esta Rafa me parece mucho mejor de extremo, para usarlo de extremo es mejor Vean ese remate es mucho mejor, el pase es peor, perdón Pero para usarlo de extremo, gente, o incluso delantero, esta carta yo creo que puede ser mejor Regate pues es mucho mejor también, buena energía Lo que sí que de extremo es mucho mejor Rafa Si no va a usar Nani, pues de MCO es lo que digo Porque como extremos hay mejores opciones de estar Rafa E incluso Rossi me parece mejor de extremo Tiene más ritmo, mejor tiro El pase pues es peor, pero pues siendo de extremo no se requiere tanto como del MCO El regate es mejor, o sea 4-4, elevado Por eso estas dos cartas yo de extremo las veo mejor Pero si van a usar MCO, MCO Nani está mejor Rossi yo creo que va a valer unas 30.000 monedas, 40.000 Luego Mertens, Mertens esta carta 4-4, esta carta sí puede servir de extremo o MCO o incluso delantero Tiene mejor ritmo, mejor tiro Pase aceptable, igual no es tan bueno el pase como el de Nani Que es lo que más nos sorprende el pase de Nani Regate mejor Y los que han probado Mertens este año saben que es una cartaza Así que este Mertens de extremo o MCO o lo que sea Es muy barato gente, 80.000 monedas creo Y es una carta bestial, así que esta es mi opinión Nani, si no es de MCO Me parece que hay muchos extremos mejores que él Si lo van a comprar y lo van a cambiar a partido de MCO Es una carta bestial por las tres que tiene Al igual me gusta la carta Por yo creo que menos de 60.000, 70.000 monedas Yo me lo haría si tuviera MEDES en el club Y pues bueno gente, vamos a ver la solución Bueno gente, aquí estamos ya con la solución gente Vamos a la plantilla Es una sola plantilla, así que no hay sobre, no hay nada No podemos recuperar prácticamente nada de la inversión gente Así que vamos a ver, sería esta plantilla Aquí pueden colocar cualquier MEDA 87 que ustedes quieran 89, perdón, que ustedes quieran En este caso ponemos este Raskovic Porque es barato, vale 26.000 en Xbox y 28.250 en Play Este Raskovic Pero si ustedes tienen una carta de 89 Pues ahí les ahorran esas 26.000 en Xbox y 28.000 en Play Que esta plantilla vale 84.000 en Xbox Perdón, 84.000 en Play gente Y 81.000 en Xbox Así que les saldré por unas 50.000, 60.000 si tienen la media 89 Y ya con eso sí se los recomiendo hacer Incluso pues estas cartas de 87 Pues podrán buscar la manera de tratar de usar algunos que tengan en el club gente Por ejemplo cambiando este Campbell tal vez aquí Y buscando un MEDA 87 que tengan ustedes de la Bundesliga Con eso les daría la química Y ya Y pues aquí voy a poner a Joseph o cualquier jugador de MEDA 81 No más de la... que sea delantero Que solo creo que está Joseph Martínez De la MLS Vale este Joseph Martínez 1600 monedas en ambas consolas Así que es los jugadores caritos de la plantilla Y pues bueno gente hasta aquí estaría el video de hoy Dejen su like, comenten y suscríbete para hacer más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch que también está en mi descripción Uff, esperemos que sea doble panel porque con esa vaneguita Y con este vanega gente y este es uso Bueno mismo club Nos despedimos gente y hasta el próximo video ¡Suscríbete!